El mundo cambió mucho Todos amanecimos en países distintos Paisajes inauditos, lugares remotos Y tan insignificantes somos No cambiaron las cosas de sitio con nosotros dentro ¿Os acordáis? Hubo confusión e histeria Parecía mentira Nadie lo comprendía Éramos como hormiguitas cuya cabecita No explica el pie que las pisa Somos tan pequeñitas Eso no se entendía ¿Os acordáis? Berlín estaba en la China Las personas de Sevilla Amanecieron en Hungría Roma, Tabán, Katmandú Y Helsinki, Iguazú En Moscú, eso no lo sabe ni tú En Moscú, eso no lo sabe ni tú ¿Os acordáis? El mundo cambió mucho Y cuando digo que el mundo cambió mucho No lo digo por decir Lo digo en serio Porque de pronto Los continentes Y los mares Y los desiertos Y los glaciares Eran montañas Y ríos Y bosques Y selvas Y bañes Y los pantanos Y estepas También se sumaron al caos Y eligieron cambiarse de sitio No hubo terremotos Ni ningún catarquismo Fue todo suavecito Fue como un susurro Supirado al oído ¿Os acordáis? París estaba en el coco Las personas de Estocolmo Amanecieron en Kioto Un vikingo en Maripú Y algún que tendría Y el Perú Eso no lo sabe ni tú Y el Perú Eso no lo sabe ni tú ¿Os acordáis? ¿Recordáis? ¿De ver esto? Que se asaba como un dos Dicente trajeros en Alcabace Alcabace Para entender ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Todos parecíamos tenerlo muy claro Pero hacia dónde vamos Era un asunto un poquito Mucho más delicado ¿Os acordáis? Eso fue todo tan asombroso Algunos nos pareció Realmente gracioso Incluso divertido Ver el mundo tan cambiado Y nos reímos un poco Pero pronto nos dejamos De arrastrar por el pésimo Y nos juntamos Al resto de manos Para poder resolver El maldito mito ¿Os acordáis? Éramos tan validos Se pensaban los humanos Que así se ponían de acuerdo Si luchaban todos juntos Podrían dominar el mundo ¿Os acordáis? Mejor voy a repetirlo Se pensaban los humanos Que si se ponían de acuerdo Si luchaban todos juntos Podrían dominar el mundo ¿Os acordáis? Fue un completo fracaso Ese mundo que antes era todo nuestro Ese mundo del que no creíamos Los dueños Simplemente seguía girando Sin nuestro permiso ¿Os acordáis? Tontos Y nosotros tan locos Escribiendo los sesos Serios tocados y muy confianzados Y levantando las manos Llegando a la tierra Y pidiendo socorro ¿Os acordáis? ¿Cómo gritaba con socorro? ¿Cómo pide socorro Pillando un pobre pajarito? ¿Cómo pollo? Tres cabezanos Profundamente humillados Estábamos desubicados Dábamos desparramados Todos desordenados Cerrando por el globo Terracio Sin razón De motivo Sin sentido Sin sentido Sin sentido Sin sentido Sin objetivo Ninguno Sin dormison Sin dormison Sin dormison Sin dormison ¿Os acordáis? Washington Aitaba en Japón El típico Cácer de Arabia Y el Danilo En Finlandia Los cossacos En Kabul Y pigmeos En Cancún Estambul Eso no lo sabe ni tú O esa cosa ahí Dicen No cambió mucho Algunos nos adaptamos Algunos más que otros Unos más, otros menos Unos poco, otros mucho Y como buenamente pudieron Lo que algún día Fueron dueños de algo Fueron desvalijados Los que ninguna vez Se sintieron muy de algún sitio Lo pasaron Pero aunque ninguno Los líderes del mundo Perdieron el rumbo Los charlatanes Se quedaron mudos Los falsos profetas Fueron desenmascarados Se cayeron Su dioses de parro Los reyes quedaron sin reino Los sabelos Todos humillados Los científicos Más listos Más listos para decir un tantito No, no somos nada No, no somos nada No, no somos nada No somos nada No somos nada Que eres una persona Que eres una persona sin la gente Que eres una persona sin la gente que ama Que eres el futuro Si de tu pasado ya no queda nada Que eres un político Sin un guanapalda Que eres un hombre Que eres un huracán No eres un huracán Sin un huracán No te gusta La vida La luz ¿No se acordáis? Un grupo apéntica y tragedia Un gran drama Clave de comedia Una farsa Donde la gente interpreta El papel Y al que siempre tropeza Dos veces con la misma piedra Siempre pasa lo que no te esperas, nada sale como uno desea Nunca sabes dónde te equivocas, pero eso a nadie le importa Porque todo se puede volver en tu contra si nadie te cuenta ¿Os acordáis? Se lo cortó la mayoría de sal Pues nuestra querida tierra nos guardaba una sorpresa De repente las personas tienen un gusto de la manera La gente cambió de forma y no dirán como dirán ¿Os acordáis? Niños con dos cabezas Otros con el pie en la oreja y otro el pito entre las cejas Una mano en maribú y el corazón en tumbo ¿Qué harías tú? Eso no lo sabes ni tú ¿Qué harías tú? Eso no lo sabes ni tú ¿Os acordáis? A pesar de que algunos pidieron perdón a la tierra Pachamama, mamá tierra Otros dijeron que no, que la culpa era de ella Vaya mierda de cabeza Otros simplemente dijeron la tierra está enferma No era un simple planeta relleno de piezas y lava y de fuego de arena Era un pobre ecosistema que tenía su propio problema ¿Cómo estaba el planeta? Ahí estaba la jareta ¿De qué sirven los medicamentos? Si nadie comprende el prospecto ¿De qué sirven los medicamentos? Cuidado que esto se acaba, cuidado que esto se acaba, se acaba, se acaba ¿De qué sirven los medicamentos? Si no estás enferma llamo ¿No? Nadie lo evitan la tierra